Es un hecho que las TIC han permitido mayores espacios de expresión y de participación ciudadana, al punto de que lo que antes era exclusivo de los medios masivos de comunicación, como por ejemplo la televisión, ahora está siendo creada y emitida por diferentes grupos de personas, de todas las edades y desde cualquier lugar del país, que la usan como herramienta comunicativa y educativa. Les presento a Televilla, un proyecto educativo que involucra a los nuevos medios y a las TIC como herramienta de empoderamiento de todos los jóvenes. Estoy en Arauca, en la institución educativa Gustavo Villa y hoy espero hacer parte de una de las producciones televisivas más esperadas por todos los araucanos. ¡Corte! ¿Cómo lo viste? Bien. ¿Lo repetimos o ahí quedó? Sí, ahí quedó, ahí quedó bien. Profi, ¿usted nació en una ribera del Arauca, Virador? Correcto, soy araucano 100%. ¿Por qué tener un canal en un colegio? A ver, nosotros queremos mostrar las cosas positivas que se hace en nuestro colegio, Santiago. Nosotros queremos darle a conocer a la comunidad qué es lo que al interior del plantel educativo sucede. ¿Qué productos realizan? Tenemos en este momento dos productos bandera que son el informativo Televilla, que es un noticiero escolar y también tenemos historias de colegio, que es una serie de cortometrajes donde se refuerzan valores, donde se cuentan historias muy juveniles y de mucha actualidad para que los muchachos reflexionen un poco acerca de ciertos comportamientos y los corrijan. Bueno, yo entiendo que el énfasis de la institución son los medios y las TIC. ¿Cómo se implementa esto en el canal? Desde el 2006 prácticamente todos los docentes del plantel hemos estado involucrados en el mejoramiento en cuanto a uso de medios y TIC. Es así como hemos hecho radio escolar, es así como hemos tenido periódico, es así como ahora incursionamos en televisión desde hace cinco años y por eso hemos utilizado esas herramientas tecnológicas para llevarlas a que el muchacho, el joven araucano, el joven de la institución mejore sus habilidades, mejore su capacidad, su conocimiento y de una manera divertida. Profe, ¿yo puedo de pronto actuar en historias de colegio una partecita chiquita? Y está invitado Santiago, claro que sí. Pues muchachos, es un orgullo estar con ustedes el día de hoy soportando este cubo de Televilla que aparte de ser un orgullo para ustedes también como estudiantes de este colegio. ¿Qué es lo más importante, qué es lo más chévere de Televilla? Pues lo más chévere de Televilla es interactuar con todas las personas que están en nuestro entorno, por ejemplo los profesores, los profesores de otras instituciones, también de aprender cómo manejar cámara, cómo presentar. Y estamos a punto de grabar una de las miniseries que se graban en esta institución, se llama Historias de Colegio y pues después del casting que hice me gané el de profesor. Así que el tema de hoy es el del acoso escolar. Ella es la directora, qué pena, no, sí profe, qué pena, venga pues vamos, ya, una vez. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me ubico yo? Usted va allá porque allá los profesores hablan, o sea los profesores están allá siempre, usted mira, mira la falta que están haciendo acá, usted se viene de una. ¿Cuál? El de IE, veáse, y es que están obrando ahí. Esta, ahora. ¿Esta? Bueno, ese después veo. Hey, parcero, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Estudiante, venga para acá, Nicolás. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, profe, me fue muy bien actuando con todos los muchachos, espero que usted quede orgulloso también como de mí. Yo tengo entendido que hay unos niños mucho más pequeños con los que están realizando un trabajo también, ¿de qué se trata? La Escuela Televilla, Santiago, es una idea que tuvimos de formación para los estudiantes en todo esto que tiene que ver con uso de medios, sobre todo con televisión, en donde los niños reciben clase dos veces por semana en horas de la tarde. Ellos llegan a un salón y con dos docentes que colaboran con el proyecto, que son las encargadas de la escuela y conmigo, reciben capacitaciones así como con personas de fuera de los canales locales para formarlos en muchos aspectos, manejo de equipos técnicos, pero sobre todo en habilidades comunicativas, en redacción, en hablar, escuchar, leer, escribir, porque es la base de cualquier proceso en esto de medios. Sería como un semillero de todos estos muchachos que están hoy en día en el canal. ¿Qué beneficios pueden encontrar? Pues desarrollar sus potencialidades y sus habilidades. Y de esta manera son seleccionados los mejores de ellos, los que más se destaquen y pasan a Televilla. En el proyecto Televilla como tal usted encuentra varios que han salido de ese semillero, de la escuela, que han llegado ya a ser parte del noticiero, del informativo, que han hecho parte ya de historias de colegio. Profe, ¿cómo se articula todo esto con el resto de dinámicas que se realizan en el colegio? A ver, Santiago, hemos diseñado un currículo para que a partir del próximo año, el 2014, nuestro plantel educativo tenga énfasis en uso de medios y TIC. Ya está creado el currículo, ya está aprobado, ya se hicieron todos los procesos, la encuesta, la aprobación de la Secretaría de Educación, ya tenemos el lugar, la sala, el aula disponible. Esto quiere decir que a partir del año entrante de la institución educativa de Gustavo Villa Díaz, todas sus áreas van encaminadas a uso de medios y TIC. Que es nuestro énfasis institucional y que podemos mostrar resultados ya con todo este proceso de cinco años que llevamos. Cerrar brechas de inequidad y elevar la calidad de la educación en el país están ligadas actualmente a que los niños y los jóvenes entiendan cómo funcionan las tecnologías de la información y la comunicación y las usen de manera creativa. La educación innovadora es aquella que forma ciudadanos capaces de transformar su realidad, elevando la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por eso el Ministerio de Educación está comprometido con alcanzar esta meta aprovechando las TIC. Esto fue Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.